Bueno Flor, venga pues cuénteme a ver qué hueso tan grave que le pasó Ay hombre, es algo tan triste que no me pasa sino a mí ¿Cómo? ¡Claro! Pero vean qué suerte negra está que me tocó a mí Teniendo a un mal marido como un perro tras de mí Que si vengo, que si voy, ese por todo molesta Ya no me lo aguanto más, ay Dios mío, qué pereza Pues teneme que aguantar todos los días las ganas Porque ya esté condenado, no sirve ni pa' la cama No sé ni qué voy a hacer, con él no quiero estar más Necesito en casa al macho que me sepa zarandear No sé ni qué voy a hacer, con él no quiero estar más Necesito en casa a un macho que me sepa zarandear Le gusta trapear la casa y hasta arreglar la cocina Por eso es que ya aparezco viviendo con la vecina Esta rutina que llevo con mi vida va a acabar A mi lado quiero un hombre, pero un hombre de verdad Esta rutina que llevo con mi vida va a acabar A mi lado quiero un hombre, pero un hombre de verdad Bueno, y esto es para que se lo gocen allá Todos los de la Salazar Claro que sí, gozalo Esta semana me fui a darle vuelta a mi mamá Y con otro en mi cama me lo encontré al regresar Si probarte eso quería, con las ganas me quedé Pues le gustan más los hombres, no le gusta la mujer Cuando yo lo conocí, pues jamás me imaginé Que era un paquete chileno el hombre que me levanté Mucho cuidado mujeres, no les pase lo que a mí Que por estar desconfiada, miren lo que me metí Mucho cuidado mujeres, no les pase lo que a mí Que por estar desconfiada, miren lo que me metí Le gusta trapear la casa y hasta arreglar la cocina Por eso es que ya aparezco viviendo con la vecina Esta rutina que llevo con mi vida va a acabar A mi lado quiero un hombre, pero un hombre de verdad Esta rutina que llevo con mi vida va a acabar A mi lado quiero un hombre, pero un hombre de verdad